Muy buenas amigos, antes que nada, como veis vamos a estrenar hoy un Layout. ¿Qué es un Layout? Pues un Layout enseña a vosotros, os va a enseñar qué Pokémon estamos jugando en este momento y cuántas medallas también. Y eso también nos va a ser bastante útil para, eso, guiarnos en nuestra aventura. Y este Layout me lo ha hecho, bueno, Simple Gaming, que tiene un canal de YouTube que os lo voy a dejar justamente bajo en el link de la descripción del vídeo. Y nada, ahí podéis preguntarle lo que sea a él. Así que nada, si queréis pasaros por su canal, que está muy muy bien, y vamos a continuar. Hola amigos, aquí estamos un día más, soy Sword and Margy, os doy la bienvenida a este mundo randomizado, nuzloqueado y flipado que es Pokémon Rojo Fuego. Sí señor, randomizado y nuzloqueado, ya sabéis lo que significa porque llevamos ya 4 capítulos. Así que nada, ¿cómo lo dejamos en el último capítulo? ¿Qué hicimos en el último capítulo? ¿En el último capítulo? Sí señor, conseguimos nada más y nada menos que la primera medalla, la medalla del gimnasio de ciudad plateada. Así que nada, nos piramos a otros lugares, otros indómitos lugares que nos atañerán a eso, peligros, Pokémon, muertes y risas, como siempre. Ah, ese Jigglypuff parece que está ya drogado, mira esos ojos del infierno. Mejor no me hará el Jigglypuff. Vamos a ver. Oh, sí. Qué bueno que era esto, tío, en serio. Cuando era Pokémon amarillo. No, cuando era Pokémon amarillo, ¿de acuerdo? Cuando llevabas tu Pikachu en las espaldas, ¿vale? El Pikachu se quedaba dormido y se quedaba ahí, no podías recogerlo hasta que te salías del centro Pokémon. Era muy, 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 muy chistoso. Me gustaba bastante, era un toque muy, muy bonito. Así que nada, antes de nada, vale, tenemos a Cardemoy, 16, más poachibeno, mortal 12. Vale, y tengo que deciros una cosa. He estado... He grabado un poco y he descubierto que hay un Pokémon y que no podemos matarlo. Esto suena raro. Hay un Pokémon que no podemos matarlo. Ese Pokémon es... Nincada, creo que se llama... No, Nincada no. Bueno, es un Pokémon de tipo bicho que evade todo tipo de ataques, excepto los ataques que son vulnerables o muy eficaces a él. Y no tenemos ataques vulnerables a él porque es de tipo bicho. Si tuviéramos un ataque de tipo fuego, como habríamos podido coger a Blaziken y todo esto, pero mejor nos desviamos de ese entrenador ahora mismo. Ya os diré cuál es, porque no podemos matarlo y va a ser imposible a eso, pasar de ese sitio. Así que ya os diré. Es un Pokémon muy conocido, que solo tiene un PS. No me sale ahora mismo el nombre, ahora lo buscan, eh. Bueno, menos mal que te pillo. Soy ayudando al profesor Oak. Me han pedido que te diera una cosa. Aquí tienes. Y me ha dado una de deportivas. Señor, mándamelas por vía pelípero o algo así. Para correr, pulsa el botón B. Pero es solo donde haya sitio, eh. O sea, en todas partes. Bueno, tengo que volver al laboratorio. Hasta luego. Joder, qué asco de vida. Joder, a ver cuándo más tienden. Vienen con una notita. Suarcielo, aquí tienes un par de deportivos adorable, valiente. Piensa que siempre voy a estar aquí para apoyarte, ánimo. Aunque no te llame nunca, ni te dé dinero, ni nada por el estilo, mamá. Vale, pues lo vamos a dejar aquí y vamos a continuar, como digo. Vale, esta sí que es. El Pokémon este de arriba... Bueno, el Pokémon en entrenador este de arriba también. Esta también podemos entrenar, pero ese de arriba, ¿de acuerdo? El que estoy señalando. Ese tiene ese extraño Pokémon que no podemos matarlo por ahora. Así que voy a intentar esquivarlo. Hola. Estabas mirándome, ¿verdad? Oh, sí, nena. Pero no era nada sexual. Bueno, sí. Bueno, no. No. No tienes que tener el consentimiento legal. Azurril. Pequeño, pero cabrón. Vale. Estos tienen Pokémon súper fáciles. Así que vamos a matarlos rápidamente, ¿vale? Bueno, vamos a cambiarlo, aunque no he visto quién es. Vale, un Copping. Vamos a matarlos rápidamente. Bueno, han subido las... No era mi intención. Hostia, tío, claro. Contra este no puedo hacer nada. Vale. ¡Oh, bomba lodo! Y fue envenenado. Me cago en... Ahora volvemos enseguida. Vale, vamos a volver enseguida. Es que no quiero gastarme en nada. ¡Ay, ay! Me encanta el efecto del veneno, la verdad. Está muy, muy, muy chulo. Vale, rápidamente. Otra vez para atrás. ¡Venga, fiesta! Vale, vamos a enfrentarnos contra este señor. ¡No! ¡Vimos en el Bosque Verde! ¿Qué te apuestas? Que si vuelvo al Bosque Verde ahora mismo estás en ese mismo sitio. Y cuando vuelvo aquí, es imposible. A no ser que tengas una máquina teletransportadora y que estés todo el rato siguiéndome vía satélite. O dispositivo. Vale, The Wong. Este es el más difícil que hay en un buen rato. Así que, imaginaos. Nunca he tenido The Wong y tampoco sé cómo se consigue. Creo que es una evolución de algún Pokémon. Creo que sí. Estoy casi seguro. Se hace una neblina. O sea, que ha perdido el turno. Neblina sirve para que no te venen o algo así. Bueno, ya ves tú. Hata luego. ¡Scorefish! Ese es el Pokémon... El... A Krabby, ¿no? Es como Krabby. Vale, vamos a... Ah, no. Si Skorfish es tipo agua. ¡Claro! Pues Hueso Meran. Hostia, ¿qué hace Danza Dragón? ¿De dónde se ha sacado la Danza Dragón este tipo? Sube el ataque y velocidad. Danza Dragón es acojonante. Es un ataque... Creo que es el ataque que más me gusta. De este tipo de... Que suben stats. Es el ataque que más me gusta. Lo tiene Altaria y... Siempre que la tengo, pues... Suelo utilizarlo un par de veces. Y Natu. Natu es el pequeñito. Chatu es el grande. Creo. Y mira que me he enfrentado contra estos tipos. ¡Aquí! Vale, tenemos un marco al lado, tío. Se me ha olvidado deciroslo. Tenemos un marco al lado. Creo que lo voy a poner ya en este capítulo, ¿vale? Así que... Este marco es de Simple Gaming, ¿de acuerdo? Os dejaré el link de su canal en la descripción, ¿vale? Para que podáis chequearlo, ¿vale? Y nada, hace cositas de estas también. Está muy guay, ¿vale? Y os recomiendo que os paséis por él. También tiene Twitter, pero seguramente estará también en su canal. Así que podréis buscarlo. Y os dejaré, como digo, el link en la descripción. Vamos a continuar. Seguramente yo os lo habré dicho al principio del vídeo. ¡No! ¡No! Bueno, así os lo enseño. ¿Qué bicho es? A ver, vamos a enseñaroslo. Es este tipo de bicho. A Serinja. No puedo hacerle nada porque no tengo ningún tipo de ataque. O sea, para normal está protegido. Y aquí solo tengo ataques de confusión. Barbó, al si lo cambio, también. Hueso Merang. No puedo atacarle, ¿vale? A ver. No jodas. ¿Vale? Tampoco puedo atacarle. Hidrobomba tampoco puedo atacarle. Así que es imposible matarlo por ahora este bicho. ¿Vale? Así que nada. Voy a resetear. Y voy a pausar el vídeo y a continuar cuando esté detrás de ese tipo. Vale. Aquí estamos otra vez. Vamos a continuar. Vale. Lo habíamos dejado por aquí. Y a partir de aquí ya no sé qué tipo de Pokémon hay en ninguna parte. Vale. Vamos a enseñarnos con esta chica. Esa mirada tuya fue de lo más misteriosa. Tío, si tiene una cara de empanado que no se la aguanta él mismo. ¿Qué me estás hablando? ¿Otra chica? Pero deberíais estar estudiando las dos. ¡Qué biteps! ¡Hostia puta! ¡Shit! Nado rápido. ¡Lols! ¡Hostia! Espero que no me mate de un golpe a Barboach. Bueno, si le hago un ataque... Está muerto. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ah, no. Claro, que soy tipo... ¡Ah, tierra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Ay! Me quita un menos. ¡Pfff! Vale. ¡Ah! Y martillazo que da golpe a más. ¡Ah! Este también es... Creo que es tipo bicho... ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Bueno, da igual. Está muerto. Otro martillazo. Y a tomar por el culo. Creía que era muy eficaz. La verdad. Vale. Ahora le voy al 17 ya. Joder, cuánto ataque. Y Barboach. 200 de experiencia. Perfecto. ¡Charizard! Vale, me voy a quedar. ¡Ja, ja, ja, ja! Joder, tengo que reventarlo. Con un... No, me la juego. Venga. Hidrobomba. Pico. Taladro. ¡Ah! Lo mato con un golpe. Dime que sí. ¿Qué coño hace este Charizard con Pico Taladro? ¡Ja, ja! Flipo. Vale. Barboach. Un trillón de experiencia. Sube muy bien Barboach. Muy, muy, muy bien. Ataque especial. Tiene un huevo. Perfecto. Chica Susana derrotada. ¡Sea amable! Mmm. Jeje. No. Es mi forma de ser. Entre las Pokémons, pues luchemos. Joder, esa regla de tres no me gusta nada. Ale, aquí está. Jejeje. Pequeño Hitler. Ataque de nuevo. Nido King. Nido King es tipo veneno, ¿no? Pues lo voy a reventar. Jeje. Ale. Punto tóxico. No te voy a tocar, tranqui. Paranormal. Ale, hasta luego. Perfecto. Vale, pues nos quedan 300 de experiencia. Perfecto. Rapidash. Rapidash. Oh, Rapidash. Sorry. A Barboach. No la cagues, Barboach, que te puede reventar de un golpe. Y si te revienta, la hemos jodido, pero bien. Jeje. Porque eres uno de mis Pokémons emblema. Martillazo. Asco. Asco. Bien, 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 bien. ¡Pero qué cojones con golpes críticos! Joder. A tomar por el culet. Jeje. Joder, qué bueno que es este tipo, tío. En serio, Barboach. Me encanta. Me encanta, pero mucho. Vale. Otro nivel para Barboach. Venga, que subimos al 30 y evolucionamos. Vale. Ditto. Hostia, Ditto. Pues, Venomod. Venga, que hace tiempo que no ha salido. Y me gusta también mucho, porque es un tanque de un montón de vida. A ver, Tito. Hola. Parece que esté saludando. Hola. Saluda que hace. No. Hostia puta. Puño cometa. Tócate los huevazos. Bueno, soy un tanque, como bien he dicho. Ale, bomba lodo y a tomar por el culet. Ale. Ah, Miltank. Joder. Miltank es la señora de la leche o la señora de los PS. Porque, madre mía, cuántos PS. Voy a hacerle un polvo de veneno. By the way. ¡Me cago en luz lunar! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ha quitado su turno. Luz lunar te cura. Es como recuperación, pero más chulo. Perfecto. Envenenado. ¡Ahí! ¡Ahí! Joder, ataque furia me puede, joder, dañar bastante. La verdad es que esta tipa también tiene mucho ataque. Joder, le quito bastante. ¡Bomba lodo! Perfecto. Vale, le quito, le quito. ¡Joder! Es que si me hace muchos ataques o críticos, la puedo joder, eh. No me hace casi ningún ataque. Estoy teniendo mucha, 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 mucha suerte. Vale, perfecto. Otra bomba lodo. Perfecto. ¡Ah! Vale. Muere en el próximo turno. ¡Bien! ¡Easy! ¡Bro! ¡Perfecto! He hecho el polvo de veneno por si se curaba. Porque si se cura, a saber... A saber cuánto dura esto. Vale, derrotado, cazador de bichos. Y vale, vamos a volver. Ah, vale. Estamos juntamente aquí. Si eso, vamos a bajar aquí abajo y enfrentarnos contra ese tipo que tiene solo un Pokémon. Ya me acuerdo. ¡Oye! ¡No llevas pantalón corto! ¡Blasfemia! Vamos a ver. Ah, la gorra para atrás ya no se lleva. ¿Qué eres? De los 90. Relicant. ¡Uh! Este es el tipo roca, que es centenario. Nado rápido. Otra vez nado rápido. Bueno, da igual. Vamos a reventarlo. Es nivel 14. No creo que lo matemos de un golpe ni de dos. Hostia, de un barroca es de mierda. ¡Ah! No me bajes de la velocidad. Tengo mucha. Bien. Aún atacó antes. Joder, si que tienes poca velocidad. Relicant. Hidropulso. Ah, tiene buenos ataques. ¡No! Tío. Porcentajes. Vale, pues voy a cambiar. Me paso ya. Vale. Desenrollar. Desenróllame toda. Hostia, que es muy eficaz. Mátalo. Mátalo, 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 mátalo. ¡Ay! ¡No! ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Retrocedemos! Vale, vale. No pasa nada. Joder, no es muy eficaz, pero me quito un huevo. ¡No! ¡Madre mía! No sé cómo cojones me lo he jugado tanto. Joder, cómo me lo he jugado tanto. Dos pokémons muy jodidos. Flipo con mi vida. Casi nos mata. Joder, qué hijo de puta. Pero bueno. Si queréis que lo corten el siguiente capítulo, me lo comentáis. ¡No! ¡Me! Increíble. Me he topado con el tipo mismo del ninjax ese de mierda. Bueno, vamos a continuar. Mierda, tío. Vale, en serio. Gardeboy, Barboach y Venomoth. Vale, vamos allá. Y vamos a ponernos... Gardeboy está mucho a nivel. Vamos a cambiarla. Vamos a ponerlos a Barboach. Entre Barboach y Lanturn... Pues omerang, venga. Creo que lo mato, ¿no? Sí. ¡Dios! ¿En serio? ¿Tiene tanta vida? ¿Cómo para aguantar dos golpes? ¡Ay! Joder, tío. En serio. Es que Lanturn es bastante poderoso. Creo que es la evolución de Clamper en esa cuando le metes una cosa... De tipo agua eléctrica. No tengo que decir nada más. Es brutal. Vale. Vamos, experiencia. A nivel 14. Otra vez subimos a nivel 14. Goldin. Vale, pues... Venomoth. Necesitaba un tipo eléctrico que era mi Minum. ¡Y lo mataron! Combalodo. Perfecto. No creo que me mate Goldin. Sería bastante epic. ¡No! Vale. Hidrocañón. Vale, ahora tiene un ataque. Voy a hacerle cortes furia. Y en sí lo matan dos ataques. Y se queda bastante LOL. Hidrocañón, tío. Menos mal que no he sido... ¡Uh! Vale, bien. ¡Estoy acabado! Voy a buscarme un curro. Un trabajo normal. Vale. A ello. Estoy... Ah, podemos volver. Vale. Ahora volveremos a coger un Pokémon de esta hierba. ¿Vale? Una buena hierba. Vale. Ah, ya vamos. Mierda, no me jodas. Que es la misma. Esta es la ruta 3. ¡Shit! No. ¿Cómo se ponía? ¿Dónde estaba? Mapa. El mapa. Sí, es todo ruta 3. Mierda. Pues solo podemos coger un Pokémon aquí. No pasa nada. También podemos coger un Pokémon dentro de la cueva. Perfecto. Vale. Vale. Vamos de ahí. Y nos vamos. Vale. Perfecto. Pues nada. Vamos a conseguir un Pokémon más. Tengo un buen presentimiento. Tengo un buen presentimiento de que esto va a fallar. ¡Vale! ¡Suerte! ¡Suerte! ¡Ah! ¿Y qué le hago para no matarlo? Vale. Nada. Cortes furia. ¡Ah! En serio. Bueno. La evolución está bien. No sé cuándo sube Teddy Ursa. ¿A qué nivel? ¡No le hagas un crítico! ¿Vale? No le hagas un crítico. Hostia. Que se ha hecho una baña. Vale. Pues no pasa nada. ¡Hostia! ¡Vaya Cidra! ¡Venga! ¡Tomar por culo! Voy a tener un mento plata. No creo que lo mate, tío. ¡Ah! ¡Tío! ¡Es que soy único! ¡En serio! ¡Ay! ¡No creo que lo mate! ¡Mis huevos! No creo. ¡Joder! ¡Hostia! Bueno. No pasa nada. Era un Teddy Ursa. Si fuera un... Algo mejor. Me hubiera cabreado un poco más. Pero es un puto Teddy Ursa. Es un oso de peluche. Ese no mata. No pega. Su evolución sí. Pero este no. Y además. Puedo pasar muchas cosas. Montemun. ¡Vamos allá! Vale. Ah... No creo que me pase todo el Montemun. Porque ya llevamos 16 minutos. ¡Eh! ¡Dios! ¿En serio? ¿Un iPod? ¡En serio! ¡No me jodáis! La verdad. Ah... ¿Por qué tengo tan mala suerte? Ya no podemos coger ninguno más. ¡Joder! Naipon es que no me gusta una mierda. Vale. Venomoth. Intenta hacer algo. Ah... Antes la cagaste. Pero ahora no creo. Vamos. ¡No me jodas! ¿Qué me ha hecho? ¡Joder, tío. Al final me la juega. No. ¡Joder! Que se está reduciendo. Yo no me voy a pegar ni de coña. Vale. Intento cogerlo ya. Si es que es un puto iPod. Tengo nueve Pokéballs. Vamos a intentarlo. Vale. La primera nada. Como siempre. ¡Opa! Tenemos ocho en caón. ¡Me cago en! Pero es que no se queda ni uno. Pero que... Voy a hacerle polvo de veneno. Y voy a hacer que le bajen un poco la vida. Y si no lo cogemos. Porque se vaya a tomar por el culo. Es que me van a acabar matando. Vale. Vamos una más. ¿Qué le pasa a iPom? Se ha tranquilizado. Una más. ¡Joder, iPom! ¿Qué te pasa? ¿En serio? Esta es la última iPom. ¡No me jodas! ¡He gustado casi todas las Pokéballs contigo! Este tipo es gilipollas. ¡A la muerte! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Más! Es que es mágico este juego. ¡Random, amigos! ¡Random! ¡Oh! ¡Eso me eran! Vale. ¡Fluffy! ¿Por qué no me ha salido Fluffy antes? ¡Es que es tipo eléctrico! Y lo estaba diciendo. Necesito un tipo eléctrico. Y me salió un iPom. En serio. Te dan unas ganas de no continuar esta mierda. Vale. Pues nada. Voy a continuar. Me cago en las EMTs. Me cago en su puta madre. Y me cago en todo. En serio. Me voy a cabrear un poco más cada vez que vea un Pokémon diferente. Joder, vista aérea, el tío. En la cueva hay un hombre muy sospechoso. ¿Y tú qué? O sea, me estás diciendo que yo soy sospechoso mientras que esos hombres son sospechosos y hacemos un bucle de sospecho. Sospecho que estás sospechando demasiado sospechador. Sospechador. Pechos. Eh, eh. Vale. Es tipo volador solamente, ¿no? Tomar por culo. Pico taladro, tío. Todo el mundo tiene pico taladro. ¡Eh! Vale. ¡No lo hace, bote! Venga, atácame. ¡Ah! Joder. Es que quitan un huevo, tío, tío. Quitan demasiado. Vale, yo también quito. Jeje. A ver, Dodrio. Hostia, puta. Vale. Venomod, venga, me la juego. Hostia, que es tipo aéreo. Este me puede joder. Ah... Bomba Lodon. No lo mataré ni de coña. Vamos. Bueno. Por lo menos lo hemos envenenado. ¡Doble filo! ¡Su puta madre! Es un ataque muy poderoso, doble filo. Me gusta bastante. Va. Podemos, podemos. Doble filo otra vez. Menos. Menos mal que no he hecho crítico. Porque... Me veo negro con los críticos. Al final me darán un sustaco. Y no volveré a creer en nada. Y man. Están haciéndolo. Están haciéndolo de veras. Están haciendo lo que creo que están haciendo. Porque Iman sube los ataques de tipo eléctrico. No me jodáis, hermanos. No me jodáis. No me conocéis. Que yo soy muy cabrón. No pienso decir nada. Bueno, tengo un tipo psíquico. Hasta luego. Tengo un tipo psíquico. No quería... Windribble. ¿Podemos con él? No, voy a cambiar. Y voy a hacer un tipo... Un ataque tipo... Bueno, no pasará nada. Un ataque tipo psíquico. Y lo mando a tomar por culo a Windribble y a toda su puta especie. Dios. Lo vamos a ir dejando por aquí. Estoy muy cabreado. Muy cabreado de todo. Y con todos. ¿Qué troll que es este juego? ¡Qué trollazo! Y le gusta el pedazo. Vale. Adiós. Vamos a volver a curarnos. Vamos a hacer por lo menos una... Una zona. Que llevamos 20 minutazos. Oh yeah. Oh yeah. Vale. Pillowswine. Una moqueta de casa, por supuesto. Es tipo hielo. Pillowswine. Toma. ¡Joder! Vale. Tío, es bastante duro. Destructor. Joder. Joder, macho. ¡Basta! Vale. No falles tanto, Barboach. En serio. No falles tanto. Vale. Si necesito curarlo, lo curaré. Pero por ahora no parece. Vale. ¡Ay, pom! ¡Ay, pom! Vete. 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 En serio. Vete. 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 No te quiero. Vete. ¡No te quiero! Vete. Me has hecho daño. Vete. Lejos de aquí. Vale. ¡No, Team Rocket! ¡No! ¡Era coña! No quería luchar contigo. ¡Dios! Nosotros del Team Rocket somos los bandidos Pokémon. Gracias. 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 Tenía una grabadora en el pecho. Ahora la policía lo sabe. Beltoy. Tercera generación. Tipo arena. Tipo arena en polvo. Vale. Joder, es que me puede matar a Barboach Pass, entonces. ¿Truco o trato? Trato. Joder, cómo revienta. Beautifly. Ah, sí. La tercera generación. Bueno, Venomoth. Venga. Lucha de alas. ¡Bomba Lodo! No le quitaré nada. Ah, sí. Ah, sí. Es tipo psíquico. ¡Mega cuerno! ¿Tienes mega cuerno? ¿Really? Blah, 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 blah. Vale. Esta da bastante experiencia. Dame la toda. ¡Oh! Nivel 15. Dios, cuánta vida que tiene Venomoth. La ha subido 5. Y tiene 45 de velocidad. Lo otro es puta mierda, pero no pasa nada. Me gusta, me gusta. Sheldr. Sheldr. Sí, sí. La clóchina que se dice aquí en valenciano. Pero no le sale en castellano. Ah, eso es la almeja, tío. La almeja. Siempre pienso en mujeres. Vale, paranormal. Tío, ¿en serio? ¿No puedo escapar? Dios, me has hecho la vida imposible en un momento. Vale, el soldado de Team Rocket. ¡Lo ha hecho fatal! ¡Merezco el ascenso! ¡Ascenso! ¡Vamos! ¿Qué es? Pol metálico. ¿Qué es pol? ¿Pol? Se lo lleva Dito. Gracias a la dura de polvo aumentará su defensa. ¡Dito! ¿Dito, en serio? ¿Qué objetos más raros? Vale. Tengo pociones. Me voy a echar una poción a barboach. Si no es pura mierda. Vale. Vale. O sea, lo vamos a dejar aquí. ¡Jo! Vale. Lo vamos a dejar aquí. Y como digo, espero que os haya gustado este capítulo. Dale a like, favorito, suscribiros. Y en el siguiente, pues, no sé qué haremos. Porque estamos haciendo algo bastante random. Lota. Really. Estamos haciendo cosas bastante random. Hoy no hemos avanzado casi nada. Pero bueno, no tenemos... No tenemos... No. No tenemos a un tiempo limitado. Así que podemos echarnos... Yo creo que en 20 capítulos lo podremos hacer, este juego. 20 capítulos o por ahí. Así que nada. Espero que os haya gustado. Como digo, dale a like, favorito, suscribiros. Y nos vemos en siguientes capítulos. Aquí, con... No me la juego. Sword and fucking Mark. Y los tipos eléctricos. Adiós.